Macri Gay Brillante análisis de Mariana Moyano Y por supuesto que este escándalo que tiene que ver con las escuchas telefónicas, las escuchas ilegales, está siendo reflejado por los diarios, por la prensa gráfica. ¿De qué manera Mariana Moyano? Buenas noches. Este escándalo estalla en la prensa gráfica el 6 de octubre, sin embargo, mucho tiempo después fue que algunos medios dejaron de brindarle lo que podríamos llamar cierta protección mediática al jefe de gobierno. La detención de Palacios hizo por supuesto que esto copara la agenda y las tapas de los diarios no pudieron evitar poner este tema como tema casi central en todos los diarios de Buenos Aires. Lo primero que apareció antes, a partir del 6 de octubre, era Mauricio Macri como una fuente más, no como objeto de la información y se ponía en duda todo el tiempo si esto era algo que ocurría en la ciudad o si en realidad era algo enviado desde el gobierno nacional. Se hablaba de policías infiltrados, clima de persecución y se decía que los allanamientos habían sido enviados por el juez Ollarvide por disposición incluso de Néstor Kirchner. ¿Qué policía? ¿Lo del fino Palacio? ¿Los que van a poner Macri en la calle? ¿Con esa corrupción vamos a salir a sentirnos seguros y defendidos? Y además, perdón, los medios hablan lo que quieren hablar y hablan como lo quieren hablar, porque lo de las escuchas de James, no hay muchas diarias de los que hablan de eso. Al punto tal de que hubo una nota editorial que estamos viendo acá en Clarín, donde se habló del auge de espionaje, sin embargo, no se hizo mención al caso de la ciudad. Y se siguió con la situación de Macri, reuniéndose en España con el rey, viajando con su candidatura. Y se dijo que Macri había sido ajeno a la situación, entonces parecía como que ninguna responsabilidad le cabía a él. Hoy, incluso, lo que se planteó es que fue un pecado de ingenuidad, que hubo ofensivas del kirchnerismo. Se dijo que el problema que tiene Macri es que tiene inexperiencia política, que hubo falta de previsión, es decir, hubo casi como un justificativo. Clarín habló de errores en el caso de lo que le pasa a Macri. Sin embargo, cuando se habló, como estamos viendo acá, de un problema, una discusión en el Consejo Federal, se dijo que esto era grave. Ninguno de estos adjetivos se utilizó para hablar del jefe de gobierno, lo que está pasando y su responsabilidad política en esto. Es importante poner el acento en las palabras, porque la elección de las palabras en los medios gráficos nunca es casual. Desde ya, felicitamos a Mariana Moyano por su excelente análisis y con muchísimo respeto queríamos agregar al informe la difusión que le dio hoy en su tapa, el diario Clarín, al tema de las escuchas ilegales. La difusión que le dio el diario fue... Cero, 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 cero. Porque lo de las escuchas de James, no hay muchos diarios de los que hablan de eso, ¿eh? Bueno, ¿sabés qué me estaba acordando recién? ¿Qué, Lucho? Que hace un par de meses, un mes o dos meses atrás, hubo una crítica muy importante de Dual, de Alberto Fernández, sobre supuestas escuchas que hacía el Gobierno Nacional, claramente decía Néstor Kirchner, a estos funcionarios. Y en ese momento había una presencia muy importante en los medios de comunicación de esa sospecha que había. O sea, era gente que decía, Dual decía, yo creo que me están escuchando porque me dijo un servicio de inteligencia que yo conocía cuando era presidente que me estaban escuchando. O sea, no había una investigación judicial que diera cuenta de que eso que estaba diciendo Dual era verdad. Pero lo mismo se lo puso en primer, primerísima plana. Curiosamente, curiosamente, esta vez no pasó lo mismo. ¿Francisco? Sí, no. Nosotros estuvimos el martes con el juez Ollarvido, con el secretario, porque una de las versiones también decía que yo estaba investigado, que había sido... Cuando fueron a hacer el allanamiento a la oficina de Chamorro, que es contigua a la oficina de Palacios, y comparten esa oficina en la Agencia de Seguridad Security Internacional, o sea, tienen un nombre muy importante, sacaron los nombres de ahí. Digo, es un bochorno, es un bochorno. Además, si uno lo piensa en política, es desastroso. Este hombre, Macri, cuando asumió en el 2007, habló de eficiencia, de eficacia, de gestión, y lo que menos ha ocurrido en estos dos años ha sido eso. Ha sido, la verdad, es que lo único que ha hecho es haber colocado a todos sus gerentes al frente de los ministerios y del gabinete. Por eso, por eso, en el Ministerio de Educación, Andrés Ibarra, que era gerente de Boca, el que contrató a Ciro James, está como viceministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires.